En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, en nuestra primera enseñanza, nuestra primera catequesis sobre la familia, hablábamos sobre por qué se necesita la familia. La respuesta es sencilla. La familia es el camino para introducir a los seres humanos en el tejido social. Así de sencillo. Esa es la función irreemplazable que cumple la familia. Y por eso, es un servicio, es un camino de servicio. Me gustó mucho cuando estaba en mi tiempo de formación sacerdotal, el estudio de los sacramentos. Y nosotros veíamos que hay dos sacramentos que son sacramentos de servicio. Así los aprendimos en mi tiempo. Un sacramento de servicio es el orden sacerdotal. Parece muy claro por qué el sacerdote claramente está al servicio de una comunidad. Pero me gusta mucho el enfoque que nos dieron. El matrimonio es un sacramento de servicio. Oígalo nuevamente, el matrimonio es un sacramento de servicio. Servicio a la santidad de la pareja. Servicio a la evangelización primera de los hijos. Y servicio a la sociedad. Porque la sociedad tiene necesidad, y podemos decir que tiene también, el derecho de recibir seres humanos maduros, formados. Entonces, el matrimonio es una vocación. Y yo creo que la comparación entre el matrimonio y el orden sagrado, el orden sacerdotal, es muy útil. Porque, yo le digo una cosa a los que son casados, o piensan en casarse. Entonces, prácticamente, todo el heroísmo que usted espera ver en un buen sacerdote, eso es lo que necesita el hombre casado. Eso es lo que necesita la mujer casada. Y yo creo que la relación que nosotros debemos establecer, quiero decir, los sacerdotes y las personas casadas, es una relación de mutua admiración y de mutuo apoyo. Nosotros, los sacerdotes, necesitamos de ustedes. No solamente como colaboradores en la obra de la iglesia, sino necesitamos de su amistad, necesitamos de su oración. Algunas veces necesitamos de una corrección o de un consejo de parte suya. Ustedes creo que también pueden necesitar y necesitan del sacerdote, de la predicación, de la santidad del sacerdote. Se necesita que sea santo. Se necesita que haya oración en el sacerdote. Nos necesitamos y nos apoyamos mutuamente. Pero yo utilicé también otra palabra. Tiene que haber admiración. Qué bueno es encontrar a un sacerdote que por su forma de vida, que por su predicación, que por su cercanía con Dios, realmente nos hace bien. Pues esa es la misma alegría que yo siento como sacerdote cuando encuentro una familia, cuando encuentro una pareja que vive su vocación. Y si a usted le parece que hay algo de heroísmo en la vocación del sacerdote, déjeme decirle, hay un profundo heroísmo en la vocación de un padre de familia, sobre todo en nuestra época. Ser un mal sacerdote, digamos que es relativamente fácil. Volverse perezoso, llevar una vida hipócrita, una vida doble. Volverse vicioso. A todos nos puede tentar eso. Pero qué desastre y qué daño el que producimos. Lo mismo sucede con ustedes. Ser un mal papá, ser un papá egoísta, ser un papá que simplemente engendra hijos, pero los engendra sólo para la tierra, no los engendra para el cielo. Eso es fácil, eso es muy fácil. Pero ser un papá con todas las letras, es decir, ser uno que cumple verdaderamente con eso que decíamos en nuestra predicación anterior, uno que transmite verdaderamente ese núcleo de qué valores, convicciones y también esa capacidad de defender ese núcleo y también esa capacidad de entender la diversidad humana en aquello que tiene de lícito y de válido. Eso es ser un papá. Y eso cuesta mucho trabajo, porque hay muchas voces ¿Qué es lo que más detesta un profesor cuando tiene que dar clase? Pues que la gente esté conversando, que la gente esté distraída, que haya mucho ruido, que nadie ponga cuidado. Pues tú puedes decir como padre o como madre de familia, tú puedes decir que tú eres como un maestro, como un maestro para esos hijos, para esas hijas. Y qué difícil es ser maestro cuando hay mucha gente que está hablando. Eso es lo que le toca a un papá. Ser papá es formar a unos hijos por un camino que consideramos que es el mejor camino, pero mientras hay otras voces que le están diciendo a esos muchachos, agarra por aquí, haz esto, vete por allá, incluso abiertamente, revela, te deja de ser el niño tonto, que está siempre pendiente del papá y colgado, dicen, de las nahuas de la mamá. Sal de por allá, independízate, no sé cuántas cosas. Entonces, el primer punto en esta segunda predicación, hermanos, es que tomemos conciencia de que la vida de familia es una vocación. Y segundo, que tomemos conciencia de que es una vocación heroica. Solamente las alternativas que quedan en este momento son o el heroísmo o el fracaso. Y esto es bueno tenerlo presente. Yo veo que en este ministerio de padres y madres orantes se insiste mucho en aquello de somos soldaditos, somos militantes, queremos responder como ejército de Dios a tantos ataques que tiene la familia. Quiero decirles, yo comparto plenamente ese lenguaje. Porque me parece que los que se casen hoy, hoy, los que hoy asuman una responsabilidad de matrimonio, tienen que tener conciencia de que están entrando en terreno de combate. Porque por todas partes, por todas partes, los mensajes que van a recibir ustedes y sobre todo los mensajes que van a recibir los hijos de ustedes van a ser contrarios a algunos de los mejores ideales que ustedes tienen. Entonces, es entrar en combate. Bueno, ahí termina la introducción. ¿Qué dijimos en la introducción? Que el matrimonio es una vocación y que es una vocación heroica. Vocación heroica. Si no eres héroe, el tamaño de fracaso, el volumen de frustración, la acumulación de dolores, va a ser tan grande que realmente la vida se te va a volver terriblemente amarga. Sí, se puede vivir de cualquier manera. Pero luego, ver a tus hijos mal y golpeándose y fracasando en una y en otra cosa y ver que no salen y que no funcionan y que traicionan lo que fueron un día a tus ideales, eso es muy amargo, muy duro. Entonces, ahí termina la primera parte. En esa afirmación, heroísmo o derrota. No hay otra posibilidad. Bueno, pasemos a la segunda parte. Son tres partes en esta enseñanza. En la segunda parte vamos a hablar sobre cuáles son los principales errores que están cometiendo las parejas hoy. Hay parejas que están cometiendo gravísimos errores, incluso con muy buena voluntad, porque no es que ellos estén pensando en hacer las cosas mal. Yo diría que es más ignorancia, pero no es una ignorancia inocente. Es una ignorancia culpable, porque es una ignorancia que hace caso omiso de advertencias muy claras que nos ha hecho el Señor. Advertencias muy claras que están en la palabra. Advertencias muy claras que nos ha hecho nuestra madre en la iglesia. Es ignorancia, pero no es una ignorancia inocente. Entonces, la segunda parte es, vamos a presentar los errores principales, la fuente y las características de los errores principales que cometen las parejas hoy. Esto está basado enteramente en la experiencia de este servidor de ustedes. Entonces, el Señor me ha concedido algo más de 20 años en el ministerio sacerdotal. Yo creo que en 20 años he alcanzado a conocer bastantes familias, bastantes parejas, parejas de las que yo llamaría parejas exitosas y también he conocido parejas en desastre, parejas desastrosas. Y también he conocido parejas que han pasado por el desastre y que sin embargo se han puesto en pie, se han levantado, han salido adelante. Todo eso he conocido. Entonces, en la segunda parte de esta enseñanza vamos a hablar de esos errores, porque hay que identificarlos. No hay por qué seguirlos escondiendo. No tiene que perpetuarse la ignorancia, esa ignorancia que no es inocente. Y en tercer lugar, vamos a comentar cuáles son los caminos de ese heroísmo. Esas son las tres partes de esta predicación. Primera parte, el matrimonio es una vocación. Segunda parte, los errores que suelen cometer las parejas. Tercera parte, caminos para el heroísmo en este tiempo y en nuestra cultura. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la segunda parte. ¿Cuáles son los errores? A ver, hay cuatro palabras que son cuatro palabras muy buenas. Es decir, cuatro palabras de significado muy profundo, muy bonito y muy positivo. Pero esas cuatro palabras se suelen entender mal, las suelen entender mal las parejas en nuestro tiempo. Y es la mala comprensión y el mal uso de las siguientes cuatro palabras lo que yo creo que está haciendo mayor daño a las parejas. Cuatro palabras. Estas cuatro palabras van de a dos. Primera palabra, compatibilidad. Segunda palabra, autenticidad. Esas dos van juntas. Las parejas quieren sentir que son compatibles. Perfectamente natural, perfectamente normal. Está muy bien. Eso tiene que ser así. Como dice el cuento de hadas, el uno para el otro. Está muy bien. Compatibles. Y además, la segunda palabra, autenticidad. Es decir, transparencia, actuar con verdad, actuar con sinceridad, todo eso tiene que ver. Son palabras de signo positivo, son palabras buenas. El problema no está en las palabras, el problema está en cómo se suelen entender esas palabras y cómo se suelen usar. Eso es lo que vamos a ver después. Por ahora, las cuatro palabras, dos primeras son, compatibilidad y autenticidad. Excelentes. Las otras dos palabras son las siguientes. El respeto. Muy bien. Es fundamental en la familia el respeto. Y otra palabra que es muy apreciada hoy, la palabra libertad. Está muy bien. Es una palabra que incluso tiene un sabor bíblico profundo. Libertad. Para ser libres nos liberó Jesucristo. Entonces, he dicho cuatro palabras que van de a dos. Las dos primeras son compatibilidad y autenticidad. Y las otras dos son respeto y libertad. La mayor parte, la mayor proporción de parejas que yo conozco creen que con estas cuatro palabras la relación va a ser un éxito. Es decir, somos compatibles. Felices. Además, nos hemos mostrado como somos. Además, nos respetamos. Y además, nos sentimos libres en la decisión que estamos tomando. Conclusión, tenemos que ser felices. Pero sucede que esa felicidad pues tal vez llega, llega un poco, pero hay algo que está fallando. Empecemos por algo que puede parecer extraño. ¿Por qué si estos cuatro códigos que manejan las parejas, porque las manejan prácticamente todas, ¿Por qué estos cuatro códigos que están tan claros no logran apaciguar una sensación de inseguridad y de miedo? Y se nota esa inseguridad y se nota ese miedo apenas se menciona la palabra matrimonio. Entonces, los noviazgos largos, 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 muy largos, unos noviazgos larguísimos y ahí se empieza a notar la inseguridad. Y les preguntan ¿Y cuánto llevan de novios? Cuatro años. ¿Y matrimonio? Bueno, vamos a ver es que es que ella tiene que terminar su posgrado, él está terminando de pagar el apartamento, luego ella tiene que cambiar las ruedas, las ruedas del carro porque claro un carro pues mal de ruedas eso puede poner en peligro el matrimonio ¿no? Entonces tiene que ser ruedas nuevas y él pues ha tenido unos gastos importantes un plasma un plasma nuevo que compró porque pues a él le gusta mucho su fútbol y siempre hay un pretexto y uno se da cuenta que las parejas solo quieren casarse cuando todo absolutamente todo funcione es decir si mi crema dental no puedo decir la marca porque esto no es comercial entonces si mi crema dental ya está en el lavamanos del baño que está perfectamente decorado en la casa que está perfectamente organizada entonces vamos a ver si nos vamos a casar yo vuelvo a formular mi pregunta hay cuatro códigos otra vez lo repito compatibilidad y autenticidad por una parte respeto y libertad por otra parte todas las parejas que yo conozco todas las parejas bonitas que yo conozco y pueden creerme que conozco bastantes parejas bonitas todas tienen claros estos códigos es decir todas las parejas que yo conozco son gente que tiene muy claro perfectamente claro miren nosotros tenemos que ser compatibles tenemos que ser auténticos tenemos que respetarnos y tenemos que ser libres por eso dice el refrán si amas a alguien déjalo libre si vuelve es que no encontró nada más bueno no dice así exactamente el refrán pero pero es parecido pero en todo caso es parecido si amas a alguien déjalo libre entonces los códigos están clarísimos tenemos que ser compatibles como sabemos que somos compatibles porque tú me pareces o sea tú me gustas y además yo sé que te gusto o sea es normal que te guste además somos compatibles exploran muchísimo la compatibilidad es tal vez la parte que más les preocupa la compatibilidad que tus gustos y mis gustos sean compatibles entonces a mí me gustan los deportes extremos a ti también te gustan los deportes extremos a mí me gusta la naturaleza a ti también te gusta la naturaleza después tienen que empezar a explorar si se entienden sexualmente entonces bueno van 315 ensayos yo creo que si más o menos más o menos nos vamos entendiendo ya llevan 315 ensayos 316 317 por ahí al ensayo 848 ya más o menos hay certeza si somos compatibles sexualmente ya sabes está chuleado como dicen en Colombia no decimos en Colombia está chuleado está ya aprobado ese tema ya sabemos que somos compatibles sexualmente somos compatibles económicamente ya me gusta el shampoo que utilizas ya me gusta el desodorante que tú utilizas ya me gusta el carro que tú compras ya me gustan en los lugares donde tú ya listo somos compatibles pero además tenemos que ser auténticos entonces ser auténtico es que cada uno se muestra como es entonces no se trata de vivir de apariencias yo soy un tipo grosero usted tiene que ser como un tipo grosero si yo tengo que decirle 4 madrazos a cualquiera se los digo cuál es el problema soy auténtico un tipo auténtico espontáneo y yo me muestro como soy no pues yo también me muestro como soy y yo no yo cuando yo tengo el genio volado pero yo si le digo 3 o 4 entonces ya listo está perfectamente claro somos auténticos cada uno se ha mostrado como es somos compatibles pero todavía nos hacen falta como otros 240 para ver si verdad verdad si era de fondo la compatibilidad o no era porque quizás sí quizás no y en eso se la pasan averiguando averiguando la compatibilidad cuando han averiguado toda la compatibilidad se separan pero bueno ese es otro tema y además el respeto tú tienes que respetar y sobre todo tienes que respetar mis espacios mis espacios porque al fin y al cabo tú no agotas mi mundo yo tengo también mis amigos y mis amigos son muy importantes y estas son mis amigas que yo tengo desde el colegio claro que mientras ha hecho los 890 ensayos de compatibilidad pues ya no es una niña de colegio y a esas alturas las amistades de colegio han quedado por allá atrás pero yo tengo mis amigas de colegio las cuales ya se han casado todas ya se han separado más de la mitad y entonces yo tengo yo tengo mi espacio también tú tienes que respetar mis espacios a mí me decía una vez un señor casado él la clave para la felicidad en el matrimonio es que cada uno use su baño yo no sé parece el consejo más raro del mundo pero supuestamente eso ayuda mucho yo como de eso hasta ese nivel de detalle no sé tendrán ustedes que averiguar si eso es así o no es así pero entonces fíjate que ese es el respeto tú tienes tu baño yo tengo mi baño tú tienes tus amigos tú tienes tus espacios entonces hay que respetar los espacios de ella hay que respetar los espacios de él y como hemos aprendido a respetarnos y a respetar nuestros tiempos y a respetar nuestros genios porque ambos somos de mal genio y ambos tenemos un temperamento un poco primario pero ya nos hemos aprendido a conocer y ya nos respetamos y la gente cree que eso los va a hacer felices respeto y libertad después de que ya he contado un poco cuáles son esas cuatro palabras yo vuelvo a hacer mi pregunta y por qué si tanto los hombres como las mujeres tienen los mismos códigos seamos compatibles seamos sinceros nos vamos a respetar pero cada uno es libre eso lo dicen todos todas las parejas dicen lo mismo yo hago una pregunta si tienen los mismos códigos entonces ¿por qué? ¿por qué se sienten tan inseguros? esa es una buena pregunta y se les nota la inseguridad cuando se habla al futuro entonces la expresión que funciona ahí es la expresión de los españoles hay muchas expresiones de españoles que a mí me fascinan una de ellas es de momento de momento entonces bueno ya bueno mi amor ya llevamos 940 ensayos de compatibilidad mi amor yo creo que ya somos compatibles es decir antes de que a su merced se le acabe la cuerda hay que ir pensando un poquito que es lo que vamos a hacer porque ya se sabe que somos bien compatibles bueno no 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 espérate no me presiones no me no empieces con eso no me presiones por favor vamos despacio pero no tan despacio mi amor no se puede ir tan por eso pero no me presiones mire de momento de momento estamos bien de momento estamos bien quizás en otros 300 400 ensayos a ver ahí ya pueda yo tener como un poco de tranquilidad a ver que lo que es mire de lo que más se está destruyendo a las parejas de hecho ya sin chiste lo que más destruye a las parejas de lo que más destruye a las parejas es el sexo ese sexo sin cimiento sin garantías sin futuro sin horizonte ese sexo es lo que más de lo que más destruye a las parejas porque quita toda razón de ser a una vida matrimonial como me tocaba decirle en alguna ocasión a una muchacha que obstinadamente defendía que ella era una mujer madura que ella sabía a quien se entregaba yo sé muy bien a quien me entrego padre sepa y entienda que usted no está hablando con una cualquiera yo sé muy bien a quien me entrego yo sé muy bien que ya me entregué a Andrés Jaime espérenle me acuerdo Carlos José Robertico ay Robertico como olvidar Robertico espérenle a ver hay uno que se me pero yo sé muy bien yo a cada uno me entregué conscientemente con plena conciencia yo me entregué yo supe lo que estaba haciendo y entonces le dice a uno y el novio que usted tiene tiene relaciones con usted claro que hoy todo el mundo padre es que por favor despierte padre estamos en el siglo XXI es que usted se pone ese hábito medieval y usted con ese hábito medieval de dominico inquisidor usted no puede entender cómo somos los jóvenes los jóvenes vivimos en las claves del respeto padre es pleno respeto y somos profundamente libres y además compatibles claro que hay todavía detalles que hay que mejorar hay que mejorar un poquito la compatibilidad pero somos en general se puede decir que somos compatibles y somos muy auténticos cada uno se muestra tal cual es tal cual es y entonces le dice uno cuénteme una cosa y su novio ¿qué saca casándose con usted? pues empezar a pagar cuentas ¿no? es lo único que saca porque ella paga su gimnasio tiene que ir al gimnasio para estar bonita ella paga su manicure ella paga su peluquería ella paga sus vitaminas ella paga sus suplementos ella paga sus anticonceptivos ella paga todo se casan y ahora le toca al hombre también meterse la mano al bolsillo y empezar a pagar gimnasio anticonceptivos y todas las demás cosas entonces analice por favor señorita analice eso que usted tiene arriba del cuello cumple varias funciones una de las funciones es que usted analice entonces analice señorita ¿para qué? iba a decir ¿para qué carajos? pero omitamos esa palabra que suena como fea ¿para qué va a querer casarse ese hombre con usted? únicamente para pagar facturas porque él no tiene ninguna prisa en tener hijos ni usted tampoco no, no la verdad no nosotros queremos casarnos y disfrutar unos años y luego así ya los hijos que lenguaje tan asqueroso me da una ira a mí que hablen así que lenguaje tan puerco y tan anticristiano vamos a disfrutar unos años y luego los hijos es decir que los hijos no se disfrutan es decir que los hijos son los que dañan el disfrute es decir que los hijos son el estorbo y luego se preguntan ay ¿por qué será que mi hijo me rechaza? vieja pendeja porque desde que usted antes de concebirlo usted lo rechazaba es que usted ¿qué cree que significa ocho años de anticonceptivos? ¿qué cree que significa? utilizar ocho años o siete años o veinte años de anticonceptivos lo que significa es cualquier hijo que aparezca es un estorbo eso es lo que significa un anticonceptivo y esto lo dijo claro que lo decía más elegante yo soy así un poco a veces ¿no? soy espontáneo soy auténtico ustedes me conocen soy auténtico oiga lo decía con mayor elegancia el papa Juan Pablo II él decía eso la mentalidad anticoncepcionista es una mentalidad homicida y es el preludio de un aborto claro que sí porque ¿qué es la anticoncepción? la anticoncepción significa vamos a disfrutar amor mío de mi vida porque si aparece un niño se nos daña el disfrute entonces ¿qué es un niño? un niño es un enemigo empiezan a odiar a los hijos antes de tenerlos empiezan a rechazar a los hijos antes de tenerlos y cuando ya al fin antes de que el organismo termine de estropearse y empiecen los riesgos de que si una malformación y entonces me toca abortar obviamente cáese de su peso toca abortar antes de que llegue esa edad avanzada entonces ¿qué toca hacer? pues toca impedir la esterilidad total porque eso sí sería muy terrible entonces por ahí tener un hijo por ahí tener un hijo el cual sirve para que pues las empresas no queden por ahí a cápites ¿ves? es tener un hijo para que ese hijo pues sepa administrar las empresas entonces fíjese ese hijo nació odiado y nació programado y luego dicen ay ¿por qué mi muchacho será así tan rebelde? esta juventud no hay quien la entienda padre no hay quien la entienda nosotros que le hemos dado todo le dimos todo incluso matamos varios hermanitos por él ¿cómo así? claro porque como es de concepción in vitro entonces tuvimos que producir unos 10, 12 embriones y hubo que eliminar 8 antes de él entonces ya le matamos 8 embriones 8 hermanitos le matamos para que pudieran hacer él hola y el bendito muchacho no aprecia eso hombre matarle tantos embriones y no no aprecian es que son desagradecidos estos jóvenes de ese cuenta de ese cuenta las mentiras que empiezan a colarse en esas características las cuatro características con las cuales las parejas creen que su relación va a funcionar son somos compatibles pero no se sabe quizás en la relación 1150 lleguemos como al verdadero clic ahora sí eso sí ahora sí eso sí se sabe compatibles bravo compatibles y además somos auténticos y además somos respetuosos y además somos libres ¿qué falla ahí? ahí fallan muchas cosas y eso es lo que tenemos que examinar ahora ¿qué es lo que falla? en primer lugar que en esa compatibilidad lo que está escondido es un profundo egoísmo lo que suelen entender las parejas por compatibilidad especialmente por el énfasis desmesurado que ponen en la parte física y sexual especialmente por eso ¿qué es lo que hay ahí realmente? hay un profundo egoísmo porque el tema es ¿me satisfago lo suficiente contigo? y tú ¿te satisfaces lo suficiente conmigo? es un egoísmo la compatibilidad se entiende en clave de subjetividad la compatibilidad significa yo me siento a gusto contigo tú te sientes a gusto conmigo pero la compatibilidad que se apoya en gustos la compatibilidad que se apoya en la subjetividad es una compatibilidad demasiado frágil porque si la compatibilidad depende de que tú me sigas gustando entonces ¿qué vamos a hacer el día en que te aparezcan cosas terribles y espantosas? como por ejemplo estrías el día en el que aparezca la celulitis ¿qué vamos a hacer? el día en que te salgan tiemblo al decirlo patas de gallo claro si la compatibilidad depende del gusto cuando me dejes de gustar dejamos de ser compatibles ¿te das cuenta cuál es el peligro? por supuesto que Dios quiere que los matrimonios sean compatibles pero la manera como Dios entiende la compatibilidad es muy distinta de la manera como la gente como el mundo entiende compatibilidad porque el mundo entiende compatibilidad en clave de subjetividad es decir en clave de que tú me satisfaces y yo te satisfago quiere decir que cuando se acabe la satisfacción cuando se acabe el gusto entonces se acaba también el matrimonio no es que resulta que en el corazón nadie manda a mí me parece que ese es uno de los refranes más infames que se pueden pronunciar lo oí tantas veces en un periodo de servicio misionero que tuve en los llanos orientales de Colombia no en el corazón nadie manda yo si la quería realmente la quería pero padre usted sabe que en el corazón nadie manda y entonces que vamos a hacer después de Adrianita pues apareció Claudita y después de Claudita pues apareció Josefina y después de Josefina apareció pues Susanita y como en el corazón nadie manda deje de decir eso usted lo que es es un viejo perro un asqueroso infiel eso es lo que es usted y en el corazón nadie manda es una manera de decir que usted tiene derecho a ser infiel y tiene derecho a traicionar todas las veces que quiera entonces ¿cuál es el problema de la palabra compatibilidad? no es la palabra y de hecho Dios quiere que la pareja sea compatible el problema es que si se lee la compatibilidad únicamente desde la subjetividad y eso es lo que está haciendo la gente especialmente por el énfasis sexual porque el énfasis sexual es hasta que yo me satisfaga plenamente hasta que yo sienta que verdaderamente eres el top del top del top en mi época había un detergente top cuando yo sienta que tú eras realmente el top en ese momento somos compatibles pero ese es un nivel de tensión muy grande y es algo irreal entonces fíjate la palabra compatibilidad se lee en clave subjetiva y lo que debería ser un motivo de unión se convierte en un motivo de sospecha y de miedo y en el fondo en el fondo en el fondo en el fondo de su corazón esa novia sabe que la compatibilidad con ese novio depende demasiado del cuerpo de ella y ella sabe toda mujer sabe que su cuerpo tiene una cantidad de relojes esta es una de los factores complicados de ser mujer tiene una cantidad de relojes entonces la piel tiene un reloj el cutis tiene un reloj el ciclo reproductivo tiene un reloj todo tiene un reloj y resulta que siempre hay otras por ahí que tienen otros relojes entonces cuando mi reloj va de para abajo el reloj de otras va de para arriba y entonces yo que voy a hacer entonces ahora si entiende la inseguridad de la mujer ahora si entiende porque se siente insegura y ahora si entiende la inseguridad del hombre para casarse claro si la compatibilidad se lee desde la subjetividad entonces el hombre no se siente seguro de casarse porque aunque nunca se lo dirá nunca nunca se lo dirá la novia en el fondo lo que está pensando es cuánto reloj le quedará a esta después de las 1300 pruebas de compatibilidad ese es el problema cuánta cuerda le queda a esta mujer después de todas las pruebas de compatibilidad porque quizás me va a dejar de gustar quizás me va a dejar de satisfacer entonces ya no vamos a ser compatibles que tal que le salga una enfermedad no si le sale una enfermedad yo voto a esa vieja que tal como así nada yo necesito una mujer que sea sana una mujer que sea saludable una mujer que no se enferme una mujer pero las mujeres se enferman y los hombres se enferman y entonces ahí que pasa y que pasa si tu esposo se te enferma y que pasa si tu esposo requiere no tanto darte infinita satisfacción sino tú darle a él infinitos cuidados ahí que pasa ah no no yo si no estoy preparada para eso yo si no estoy preparada para eso yo lo único que sé es que yo tengo unas botas que son de punta de hierro yo le daré una buena patada a ese señor lo saco de mi vida porque yo no puedo yo con eso si no puedo entonces fíjate el problema la compatibilidad cuando se lee en clave de subjetividad produce inseguridad y es por eso porque si es subjetiva la compatibilidad es como un acuerdo de que tú me gustas mucho y me satisfaces mucho y yo te gusto mucho y te satisfago mucho y entonces estamos pagándonos la moneda de la satisfacción pero ambos sabemos que esa moneda se acaba y que esa moneda cansa ahora ¿qué diremos de la autenticidad? la autenticidad debería ser una cosa y es una cosa muy buena la autenticidad significa que lo que tú eres interiormente es lo mismo que tú manifiestas exteriormente esa es la autenticidad pero hay un problema que también lo denunció Juan Pablo II y es el problema entre la palabra autenticidad y la palabra verdad el ser auténtico no es suficiente ¿por qué? porque como yo soy auténtico yo siempre digo lo que sea yo siempre digo lo que estoy pensando y por ejemplo te voy a decir una cosa ¿qué quedó de la mujer que yo conocí? ahora te veo con un cuerpo de bolsa de leche que realmente no sé ni por dónde coger esa es la realidad o sea yo soy auténtico tú me conoces ¿sí o no? desde el principio yo fui muy auténtico yo siempre te digo lo que es ¿la autenticidad es suficiente? no ¿por qué? porque la autenticidad sola de nuevo es subjetiva la autenticidad sola equivale a yo soy así ok ¿algún problema? y si le sirve bien y si no ¿para qué se inventaron el divorcio? sobre todo el divorcio express ¿qué es el divorcio express? uno de los engendros de la legislación española recientemente el divorcio express es la facilitación del divorcio que en la práctica equivale a que si va una pareja a una notaría y dice ¿sabe qué? como que no como que esto ya se acabó firman, firman, firman se acabó listo separación de bienes esa es la manera como el estado destruye la familia bueno entonces ¿cuál es el peligro de la autenticidad? ¿estoy invitando yo a que la gente sea hipócrita? no el peligro de la autenticidad es la autenticidad leída desde clave puramente subjetiva y cuando la autenticidad es puramente subjetiva se convierte en que yo soy así tú siempre me has conocido yo siempre he sido así y como yo soy así tú me tienes que querer así así ¿verdad? pues no ah bueno pues esto se acaba pues sí, se acaba se acabó ¿te das cuenta por qué no dure? es por eso la autenticidad lo vuelvo a decir ¿es una cosa mala? no es una cosa buena muy buena pero si la autenticidad se mira sin una referencia exterior y objetiva a la verdad de la unión del matrimonio como Dios quiere si no existe la referencia externa la autenticidad se convierte en la tiranía de así soy yo no, no me pretendan cambiar muchos jóvenes de hecho aunque no tengan novio ni novia muchos jóvenes y muchas jóvenes obran de esa manera no, yo soy así yo simplemente me muestro como soy yo desde el principio me mostré así y hay una trampa muy terrible y muy dolorosa que muchos hombres le hacen a muchas mujeres no, yo en realidad nunca te prometí nada todas esas veces que el hombre decía no, espérate no me presiones ya te dije que no me presiones con qué parte no entiendes de no me presiones no entiendes no presionar mi amor pero es que ya después de 14 años y 2300 pruebas de compatibilidad yo creo que ya debería no me hables así no me levantes la voz que no me presiones tú me conoces siempre me conociste siempre me mostré como soy ¿sí o no? pues sí mi amor pero yo pensaba pues no piense tanto mejor dicho piense más y no suponga y cállese y déjeme a mí vivir así tranquilo si no voy llamo a la otra ese es el chantaje yo soy auténtico listo se acabó siempre me mostré como era yo desde el principio le dije soy un perro y ahí estaba perro soy ya yo se lo mostré soy un perro ya está ella me conoció así ¿dónde me conoció? en un bar podrido de la borrachera ya sabía que a tenerse soy auténtico me mostré siempre como era quedé agitado entonces compatibilidad y y autenticidad ¿cuál es el problema? que se leen desde una clave completamente subjetiva y por consiguiente cuando se miran de una manera completamente subjetiva no unen ¿qué sacamos con que él ha sido tan auténtico conmigo que nunca me ha prometido nada y yo he sido tan auténtica con él que nunca le he prometido nada ¿eso qué significa? que para qué nos vamos a casar ¿qué futuro hay ahí? y aunque hicieran promesas resulta que la autenticidad es algo que puede estar cambiando completamente y esa es la famosa frase de el amor se acabó las circunstancias son otras mira amor ¿cómo te lo explico? es decir en el momento en el que yo te miré a los ojos ¿te acuerdas cuando estábamos en esa playa en esas vacaciones cuando fuimos a celebrar nuestros 16 años de noviazgo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas mi amor? cuando estábamos allá celebrando los 16 no me acuerdo si eran 16 o 17 años de noviazgo que me acuerdo que estábamos celebrando las 5000 compatibilidades o una cosa así bueno cuando estábamos celebrando allá los 17 años de noviazgo ¿te acuerdas en esa playa cuando te miré a los ojos y cuando te dije mi amor quiero entregarte el resto de mi vida ¿te acuerdas que tú te pusiste a llorar? sí mi amor ¿cómo olvidarlo? bueno pues ahora siento distinto mira ahora lo que estoy sintiendo ahora es muy diferente ahora lo que siento es que realmente no quiero estar el resto de mi vida contigo o sea quiero ser claro quiero ser honesto ¿si me explico? soy una persona honesta en ese momento yo era honesto ¿si? cuando te decía que te quería ahora soy honesto para decirte que no te quiero y te voy a ser honesto para decirte que es que ya estoy queriendo a otra persona si soy honesto soy una persona honesta clara soy auténtico ¿si? una autenticidad que está guiada únicamente por la subjetividad no da ningún piso ¿de qué me sirve que el novio o que la novia sea auténtica? si su autenticidad le permite dentro de dos meses decirme ¿sabes qué? no sé como que no me veo contigo como que no sé no sé no sé ahora todos se volvieron filósofos no sé entran en una duda metódica no sé ¿cómo es el pensador? no sé tengo que pensarlo necesito un tiempo así le dijo un muchacho a su novia necesito un tiempo y ella le dijo mire aquí los únicos que dan tiempo son los relojes necesito necesito un tiempo necesito un tiempo es que necesito escoger bien eso es lo que significa necesito un tiempo ¿no? para que nadie se engañe necesito un tiempo necesito escoger bien a ver al fin con qué me quedo eso es lo que significa necesito un tiempo para que aquí nadie venga aquí con engañitos tontos entonces claro cuando la gente está metida en la subjetividad la autenticidad no garantiza nada y por eso se engañan las parejas que creen no yo lo conozco tal cual es eso no garantiza nada hermano no garantiza nada porque la persona puede ser perfectamente auténtica el lunes pero el miércoles mi autenticidad me lleva a decirte ¿sabes qué? yo creo que realmente es decir ya al llegar a la compatibilidad 5300 no sé yo siento yo siento como que tal vez no ¿sabes? o sea para ser así muy franco yo siempre he sido muy franco contigo ¿sí? entonces conclusión la conclusión es que pues mira pues realmente yo quiero que terminemos esto de una manera civilizada ¿sí? es decir somos gente adulta vamos a acabar esto de una manera civilizada aquí por favor no caben gritos no caben acusaciones simplemente pues tú por tu lado yo por el mío ¿sí? pero seamos civilizados y entonces claro es sobre todo la mujer por eso es que la mujer tiene no sé cuántos relojes en el cuerpo es sobre todo la mujer la que se da cuenta ¿y quién echa de para atrás mis relojes? porque el hombre más o menos sale indemne por favor apuntar esa palabra por ahí sale indemne y sale impune por consiguiente el hombre sale indemne y sale más o menos impune más o menos hay que ponerle más o menos también pero la mujer ¿ah? entonces la mujer tendría que decirle si me vas a dejar déjame donde me encontraste y con los relojes que me encontraste ay no mi amor sabe que eso sí yo brujo si no yo mago si no puedo ser eso sí yo no tengo culpa de sus relojes en todo caso quiero decirte que estos 18 años de noviazgo o sea para mí han sido como una mayoría de edad ¿verdad que sí? para mí yo en estos 18 años yo he aprendido mucho yo espero que tú sepas valorar tanto como yo han sido años que nos han dejado muchas experiencias entonces vamos a ser muy civilizados entonces tú te vas pero procura irte pronto y procura no hacer ruido si te vas a suicidar que no suene mucho por favor nada de carticas pendejas por ahí la subjetividad arruina el sentido de la autenticidad si una persona es auténtica pero su autenticidad está únicamente centrada en su yo nada se puede esperar de esa persona nada y por eso la gente va nerviosa al matrimonio antes eran solo los hombres pero créanle por favor a un sacerdote con más de 20 años en el ministerio ahora son hombres y mujeres y cada vez son más las mujeres las que dicen bueno pero dejemos amor yo no sé cómo tocar este tema y ellas tratan así de ser todas delicadas pobrecitas me da como un pesar porque están arruinando su vida mira es difícil tocar este tema pero ¿por qué no dejamos por ahí algo firmado mi amor? o sea pues sabemos que nuestro amor es eterno por supuesto por supuesto que nuestro amor es eterno pero aunque sea eterno pues todos sabemos que yo vengo de tres estratos por encima de ti ¿sí? entonces resulta que así los bienes que están a mi nombre son más o menos como 12 veces la plata que tú vas a tener en toda tu puerca vida ¿sí? entonces ahora que nos vamos a casar ¿por qué no? ¿por qué no firmamos por ahí un papelito? una cosa ahí un papelito que firmamos un papelito por si acaso no es que yo esté pensando en nada sino por si acaso por si acaso que quede firmado un papelito entonces la gente se casa ya para divorciarse cuando se casan ya están pensando en el divorcio es eso es eso porque ya no les da la cabeza para decirse una mentira tan grande como que todo va a funcionar a pesar de que funcionan con las cuatro claves con los cuatro códigos mencionados ¿y qué hay de la palabra respeto? la palabra respeto es muy importante en la sociedad que puede tener de malo la palabra respeto que la palabra respeto ya lo adivinaste se lee en clave de subjetividad ¿y qué es el respeto en clave de subjetividad? el respeto en clave de subjetividad significa que yo tengo espacios impermeables y la tecnología ayuda muchísimo en eso ¿no? mis espacios impermeables son mi Facebook mis espacios impermeables es mi celular es un espacio suelte mi celular en la vida se le ocurra tocar ese celular suéltelo cuidado con eso no se meta con mis cosas ¿y qué hay detrás de esas barreras tecnológicas? ¿y qué hay detrás de ese yo sigo viéndome con los amigos míos que son míos que no son de la pareja sino míos míos ¿qué hay detrás de eso? hay todas las oportunidades para que se acabe una relación no necesariamente se acaban y no necesariamente se acaban por lo que algunos de ustedes están pensando ah claro como tenía sus espacios y como tenía sus relaciones entonces allá encontró alguien más no ¿sabe qué es lo más peligroso en lo que yo he visto en los años de sacerdocio que Dios me ha concedido? lo más peligroso ¿sabe qué es? los consejitos de esos amiguitos y esas amiguitas y amigotes y amigotas eso es lo peligroso nada más peligroso que la esposa en garras de un grupo de amigas que casi todas son separadas eso es un peligro brutal yo no estoy diciendo aquí que la gente necesariamente en sus espacios donde reclaman respeto tú me respetas mis espacios yo tengo mi cuenta bancaria yo tengo mis dólares yo tengo mis empresas yo tengo mis amigos yo tengo mi rincón lo más peligroso no es aunque alguien podría pensarlo y a veces sucede lo más peligroso no es que encuentre otra persona así lo más peligroso son los consejos porque una persona se envalentona con los consejos muchas veces perversos de los amigotes y va con esa mentalidad a no dejarse de la esposa porque esa es la manera como le hablan los amigotes y usted tan tonto usted todavía se deja esa vieja demuéstrele quién es el hombre de la casa y lo mismo para ella no 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 es que él creyó que compró esclava ay que ingenua eres querida que ingenua eres no has aprendido mira a esos hombres desde el principio hay que tenerles el bozal cortico entonces claro ella escucha de sus amigotas que hay que tenerle el bozal cortico y él escucha de sus amigotes no se deje de esa vieja entonces llegan estos dos y ahí es donde sucede ¿no? ¿y usted qué? ¿yo qué? ¿qué de qué? no pues ¿qué de qué de qué de qué? pues ¿qué de qué? ¿de qué de qué? ¿de qué de qué? ¿qué de qué? ¿o cómo así? no, no me cambie el tema entonces el desastre el desastre el desastre la palabra respeto ¿cuál es? que el respeto se entiende en clave subjetiva ¿y en clave subjetiva qué quiere decir? quiere decir que el respeto se convierte en un espacio donde yo sigo siendo soltero hay una parte de mi vida que no está casada contigo hay una parte de mi dinero que no está casada contigo hay una parte de mi alegría que no está casada contigo por Dios ni los hombres son tan tontos ni las mujeres son tan tontas para ignorar los peligros que eso tiene peligros de todo género por eso no quieren casarse porque aunque de labios para afuera elogien y pondir en la grandeza del respeto y aunque canten la grandeza del respeto ambos saben que detrás de ese respeto hay zonas muy oscuras de la vida de ese hombre que yo no conozco y eso es muy peligroso ustedes saben como llama la Biblia la relación íntima entre el hombre y la mujer lo llama conocer para ellos cuando se dice en la Biblia y fulanito conoció a su tanita quiere decir que tuvo intimidad con ella eso está indicando algo muy profundo no es simplemente el hecho de que conoció su cuerpo o vio el cuerpo de ella no ese conocer está indicando que a partir de la intimidad y la intimidad y todo lo que se comparte en torno a la intimidad se llega verdaderamente a conocer todo de la persona pero que es lo que está sucediendo en nuestra época que tienen intimidad y no se conocen entonces tienen seis mil trescientas pruebas de compatibilidad y todavía yo no sé dónde está el corazón de él y esa es la angustia de tantas muchachas que tienen un reloj que está sonando día y noche tic tac tic tac ese reloj no para a la muchachita le está sonando su reloj y ella sabe y ella sabe porque las mujeres se ven muchísimo en el espejo esto es algo que he ido aprendiendo en ciertas observaciones las mujeres se están viendo y se van dando cuenta que la arruguita que llega ya no se va el kilo que llega mmm 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 toca hacer mucha fuerza mucho esfuerzo muchísima dieta mucho mucho ay al fin se fue al fin se fue celebremos pásenme esa torta kilo que llega kilo que se queda arruga que llega arruga que se queda cana que llega cana que se queda piel que se distiende distensión que se queda entonces las mujeres como viven viéndose al espejo se dan cuenta de eso y tienen un tic tac tic tac y eso está sonando y la mujer se está dando cuenta y la mujer sabe lo que le está sucediendo y esas zonas oscuras donde está realmente el corazón de este hombre donde está por ejemplo consejo que suelo dar a las mujeres si el hombre con el que tú estás no habla de futuro y hablar de futuro es hablar de fecha de matrimonio hablar de muebles hablar de educación de los hijos si el hombre con el que tú estás no habla de futuro seguramente ese hombre no te sirve para nada esa es la respuesta hombre que no hable de futuro no te sirve no pierdas tiempo haz silencio entra en el auditorio del colegio calazans quédate en silencio y oirás un reloj tic tac tic tac y arruga que llega arruga que se queda kilo que llega kilo que se queda cana que llega entonces tú tienes que sentir eso y por eso si las mujeres realmente fueran honestas con ellas mismas y dejaran de echarse fábulas y mentiras serían más felices ellas se casarían mejor y mejoraría la sociedad por eso este predicador tiene que hablar así ¿por qué tengo que hablar así? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? tengo que hablar así para ver si logro despertar a unas cuantas mujeres sobre todo a las mujeres porque de los vientres de ustedes va a salir la sociedad no va a salir de otra parte de los vientres de ustedes sale la sociedad y si ustedes toman malas decisiones y una mala decisión también puede ser no tener hijos eso también puede ser una mala decisión si ustedes toman malas decisiones perdemos todos así de sencillo nos falta la última palabra a ver las palabras eran compatibilidad autenticidad respeto y libertad una relación libre es decir yo no tengo que vigilar a nadie no nos estamos vigilando es decir ambos estamos ¿qué significa? a mí me encanta oír a los jóvenes yo sufro mucho con los jóvenes con los adolescentes con los jóvenes adultos con los niños que pueden patear cámaras en fin yo sufro mucho con muchas cosas pero yo sufro mucho con los jóvenes y una de las cosas con las que yo sufro es con el uso que les dan a las palabras vamos a ser libres entonces para no sufrir tanto uno de mis placeres es hacer un poquito de filosofía elemental filosofía muy muy básica ¿tú cómo entiendes libertad para ti? ¿qué significa sentirte libre por ejemplo con tu novio? no pues es decir aceptar a la persona como es somos libres cada uno acepta al otro como es y la libertad significa que también él me acepta como yo soy entonces nos aceptamos como somos y de esa manera somos profundamente libres ah muy bien como él es perfectamente libre entonces tú no lo vas a coaccionar ¿cierto? tú no lo vas a obligar no no yo no lo voy a obligar de ninguna manera ah bueno y si él por ejemplo te embaraza que eso puede suceder después de unos miles de pruebas de compatibilidad si él por ejemplo te embaraza ¿tiene una obligación? pues sí si hay una obligación ¿no? entonces ¿qué es libertad? entonces el uso de la libertad ya adivinaste en clave subjetiva es irreal la libertad entendida como que aquí cada uno hace lo que le apetece lo que le viene en gana pero da la coincidencia que lo que a mí me da la gana a ella también le da la gana y entonces ambos nos dan ganas y por eso estamos compatibles mira 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 entendémonos esa libertad de la que tú estás hablando no sirve para construir nada si la libertad en la que tú crees consiste en que cada uno va a poder hacer lo que quiera el día en que tú te quieras ir se acaba el día en que él se quiera ir se acaba porque él es libre no me aprisiones mi amor no me aprisiones soy libre y como persona libre no cortes mis alas no puedes encerrarme soy libre o como decía en fin como decía por ahí un hombre en una carta despedida a la novia después de 19 años de noviazgo cuando ya el tic-tac sonaba tic-tac tic después de 19 años de noviazgo se despide y entonces le dio por ponerse poeta la carta despedida amor tú sabes que yo soy como el tiburón el tiburón no puede parar de moverse porque necesita que el agua pase por sus agallas y de esa manera respira si un tiburón se detiene muere yo soy ese tiburón y como tiburón que soy tengo que dar un paso más en mi vida no sé lo que vendrá hay ante mí un muro de tinieblas no es fácil dejarte pero soy un tiburón firmado te es libre cierto él es libre él es un tiburón él tiene que moverse y él es libre y entonces tú no puedes coartar mi libertad tú siempre me aceptaste como yo soy y yo soy libre entonces tienes que aceptar mi libertad y mi libertad significa eso como ustedes se dan cuenta las cuatro palabras son todas importantes compatibilidad autenticidad respeto y libertad son palabras muy importantes pero esas palabras se arruinan completamente cuando se entienden en clave subjetiva porque la compatibilidad significa estamos juntos por el gusto y cuando se acaba el gusto se acaba la autenticidad significa yo me muestro como soy y eso significa que mañana puedo mostrar otra cosa mantente en sintonía en el mismo canal ok mañana puedo hacer otra cosa soy auténtico el respeto significa yo tengo cosas que a ti no te interesan y que nunca se van a casar contigo y la libertad significa soy un tiburón de manera que si te devore disculpa en realidad no era mi intención yo soy una persona buena yo no le hago mal a nadie el hecho de que queden por ahí vidas así más o menos destrozadas pues digamos que es un daño colateral un daño colateral pero yo de fondo soy una persona buena muy buena entonces ahora entendemos por qué estas parejas no están funcionando para nada y ahora entendemos por qué se separan tan pronto pero te voy a contar una cosa si este consuelo macro te puede servir sabes que lo mismo está pasando en las vocaciones sacerdotales y religiosas exactamente lo mismo lo mismo quitando obviamente unos elementos sobre todo los que tienen que ver con intimidad y con sexualidad pero es el mismo razonamiento del sacerdote que recién ordenado a los dos o tres años pide que lo saquen o pide dispensa o peor aún ni saca dispensa ni nada sino que se libera por la ley del monte ¿qué está pasando con las vocaciones sacerdotales? lo mismo la compatibilidad es me siento a gusto en este seminario no me siento a gusto me siento a gusto en esta comunidad no me siento a gusto como que no me siento a gusto como que me tiento y no me hallo no, yo mejor me salgo ¿ve? exactamente lo mismo ¿y qué significa la autenticidad? yo me mostré tal como soy entonces tenemos el caso de uno de los seminaristas nuestros que se muestra abiertamente yo no creo en la eucaristía pero yo quiero ser sacerdote soy auténtico ¿ah? ¿qué tal eso? ¿te das cuenta que pasa en todas partes? y le pregunta uno de los formadores le pregunta pero si usted no cree en la presencia real de Cristo en la eucaristía ¿qué es lo que usted va a celebrar cuando sea sacerdote? no, pues yo celebro eso porque la gente lo pide ¿usted qué opina de ese sacerdote? él es auténtico yo no creo yo les hice ver a ustedes que yo no creía ¿y qué opina del respeto? ¿el respeto qué significa? que el obispo manda en su catedral pero que yo soy un papa chiquito aquí en mi parroquia y yo hago por consiguiente mi parroquia mía mi parroquia en la cual tienen su pequeño Vaticano en mi parroquia yo hago lo que yo quiera que el obispo yo le respeto al obispo él que se quede allá con su iglesia yo me quedo aquí con la mía lo mismo lo mismo y la libertad ¿qué significa? la libertad significa que yo soy sacerdote con horario mi horario termina a las 6 de la tarde de ahí en adelante el tiempo es mío en este momento señoras y señores soy libre se acabó mi compromiso se acabó mi trabajo por hoy con los sacerdotes está pasando lo mismo este es un daño cultural el que mejor lo denunció fue el papa Benedicto se llama subjetivismo y se llama relativismo lo denunció muy claramente el papa Benedicto y es una de las razones por las que tantos odiaron al papa Benedicto porque él sabía denunciar cosas como estas es el subjetivismo el que arruina todo esto pero nuestro último punto es y entonces ¿dónde entra el heroísmo? pues vamos otra vez a los papas empezando por el papa Francisco y vámonos de para atrás papa Benedicto papa Juan Pablo II papa Pablo VI y podríamos retroceder más ¿cuál es el mensaje que los papas nos han estado diciendo especialmente en las jornadas mundiales de la juventud desde hace años? jóvenes hay que ir a contracorriente ese es el heroísmo el heroísmo es que en una cultura que pretende entronizar el ego y la subjetividad tomarla como ley única de comportamiento en una cultura que adora el subjetivismo y que cree que la única constitución posible es el relativismo moral en una cultura si hay que tomar una dirección distinta y para eso se necesita ser héroe por eso yo les quiero decir a los que sientan en su corazón que quieren casarse que me parece bellísimo empecé diciendo en esta conferencia empecé diciendo yo los admiro a ustedes yo admiro a los que se casan no digo que me quito el sombrero porque no lo uso pero si inclino profundamente mi cabeza para decirle los admiro a los que se casan y admiro todavía más a los que habiendo descubierto que su camino iba mal se dan cuenta que tienen que convertirse como nos pasa también a nosotros sacerdotes y a todo el mundo hay que convertirse hermanos entonces ¿dónde empieza el heroísmo? mire rápidamente la compatibilidad no es ¿qué es lo que a mí me gusta de esta relación? la compatibilidad es ¿qué puedo ayudar a construir en la vida de mi pareja? eso es amar por supuesto el amor en la pareja va a empezar por el gusto nadie lo niega Dios hizo las cosas así ¿no? el amor empieza por el gusto entonces me gusta tu mirada me gusta tu voz me gusta tu cabello es decir postizo y de color falso pero me gusta claro todo empezará por el gusto pero hay que llegar al amor y el amor es ¿qué puedo construir en tu vida? es decir ¿cuál es la parte de tu vida en donde yo puedo enriquecer con mi presencia? eso es casarse tú no has oído cuando dicen en mecánica o en carpintería esta pieza casa con esta otra eso es casarse casarse es ver cómo puedo yo complementar enriquecer embellecer sanar una parte de tu vida eso es casarse esa es la verdadera compatibilidad pero eso requiere ir en contravía porque el mundo adora la subjetividad el subjetivismo el relativismo ir en contravía es empezar a pensar en esa mujer en clave de yo que puedo aportar a la vida de ella para que ella crezca y como somos cristianos ya sabemos que ese crecimiento es finalmente hacia Dios hacia la santidad ¿qué significa dentro de esta lógica cristiana mis amados hermanos? ¿qué significa entonces la otra palabra la autenticidad? significa que yo me muestro como soy pero significa que eso que está dentro de mí y eso que yo soy tiene que ser examinado y tiene que ser examinado ante una luz mayor eso fue lo que nos enseñó Juan Pablo II en familiaris consorcio está por ejemplo y está también en veritatis splendor un documento que considero de los más profundos y brillantes de Juan Pablo II el esplendor de la verdad lo he recomendado muchas veces porque ahí es donde el Papa habla de estos temas de verdad de libertad de autenticidad entonces ¿cuál es la autenticidad verdadera la autenticidad genuina en una pareja cristiana? obviamente implica la transparencia yo me muestro como soy pero me muestro como soy no para quedarme en lo que soy me muestro como soy para que tú con el derecho que te he dado de estar en mi vida me ayudes a escribir páginas nuevas en mi historia me muestro como soy para que a la luz la luz brillante de la verdad a la luz brillante de la verdad podamos mejorar lo que tú eres lo que yo soy entonces la autenticidad ya no se lee en clave de subjetividad y entonces la autenticidad se convierte en un camino y un camino que lleva finalmente a qué a ser más verdaderos a ser más libres también ¿en qué se convierte el respeto? ¿qué es el respeto? el respeto no es una serie de escondites a ver dónde tengo una cuenta que ya no sepa dónde tengo un correo que ya no sepa ¿cómo hago? a ver ¿cuántos perfiles debo tener en Facebook? analicemos el número de perfiles no el respeto no es qué es lo que voy a esconder yo el respeto es y esto es lo más sorprendente de todo lo que creo que he podido decir hoy el respeto es entender que yo no soy dueño de esa vida es ante todo respeto ante Dios respeto ante Dios para mí la mejor manera de que la pareja aprenda a vivir su intimidad su matrimonio su cercanía es que cada uno aprenda de quién es este hombre es de Dios de quién es esta mujer es de Dios Cristo la adquirió a precio de su sangre entonces yo no puedo traicionarla yo no puedo usarla no es un objeto desechable para mi gusto es de Dios le costó sangre a Cristo eso es respetar a una mujer eso es respetar a unos hijos es darse cuenta no son míos son de Dios mi papá que ha oído buena parte de esta conferencia mi papá desde niño nos decía los hijos son prestados ese es el respeto es entender el hijo no es mío lo tengo por un tiempo en préstamo y quién me lo da Dios y ante quién debo rendir cuentas ante él eso es respeto ese es el respeto y la libertad entonces en qué se convierte no la libertad no es hacer lo que me dé la gana la libertad es sentir que las cadenas de la mentira de la traición y de las idolatrías del placer y de las modas del mundo caen yo digo que una mujer que sea verdadera cristiana y católica casada tiene que sentirse feliz de ser libre porque todas sus amigas son prisioneras del miedo y sienten que el día en que él se dé cuenta de la estría que tengo el día que se dé cuenta que será de mí porque la estría que llega no se va la ruga que llega tampoco se va la cana que llega tampoco se va las amigas viven presas prisioneras del miedo una mujer cristiana católica que se sabe amada es libre de ese miedo es libre del temor de la infidelidad y es sobre todo libre de su propio egoísmo esa es la libertad pero para eso que necesitamos hermanos héroes héroes gente con vocación de heroísmo gente que pueda entender que la verdadera respuesta a Dios es de ese tamaño termino diciendo la respuesta a Dios de ese tamaño no la puedes dar si no la da Dios dentro de ti por eso padres y madres orantes orantes porque sin oración este heroísmo no existe sin oración la gente se cansa sin oración la gente tiene por ahí sus guardaditos sus arrocitos en bajo sus escondidos ¿cómo es que llaman eso donde esconden armas o cosas de esas ¿cómo es que se llama? que tiene ahí una caleta es que se llama eso ¿no? entonces sin Dios la gente tiene sus caletas sus escondidos sus arrocitos en bajo sus cuatro perfiles en Facebook su celular que nunca suena un celular ahí que nunca suena no se sabe un celular que está ahí nunca suena no se sabe el celular la cuenta nadie sabe nada que terrible una vida así y así viven muchas parejas modernas modernas entre comillas así viven así es decir con una espada que encima de la cabeza esperando que todo se acabe pero cuando todo se acabe yo por lo menos lo hice firmar un papel a ese tipo que tristeza te digo una cosa mujer óyeme te mereces algo mejor hombre escúchame te mereces algo mejor pero eso mejor solo te lo da Dios obrando en ti para que puedas verdaderamente ser ese héroe que se necesita gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo amén